Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños y en presencia de las autoridades iniciamos nuestro sorteo 11.395 del 16 de octubre del 2021 autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad y el número ganador es el 6, 6, 9, 7 Repito, el número ganador es el 66, 97 Felicitaciones a los ganadores Es tu momento de ganar con Super Chance Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde